Este es el Parque Dorama de las Palmas de Gran Canaria, un parque donde el verdor es lo que más podemos ver. No solamente lo verde, sino las flores, los pájaros, las mariposas. En este árbol ahora mismo estoy escuchando el canto de los pájaros, ¿escuchen? Es una maravilla, mira, 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 es una pasada, debe haber muchos nidos en este arbolito, pues si se fijan, todo verde, escuchen mientras. No hace falta ni ponerle música, ya ellos se le dan música. Por ahí tienen que estar sus nidos. Ahí hay varios pájaros de diferentes razas. Pues este es el Gran Parque Dorama, donde hay diferentes floras y faunas, porque aquí también faunas hay bastante. Donde hay un escenario, donde hay un sitio para tomarse un cafecito, un refresco, donde se puede pasear tranquilamente en silla de ruedas o caminando. Y la verdad que con una tranquilidad se oyen los pajarillos por todos lados. Aquí vamos a subir, para que vean lo inmenso que es. Aquí está la fuente apagada ahora mismo. Y lo que les decía, hay un escenario, cafetería, palmeras, canarias. Esta zona que es el escenario donde se solía hacer conciertos, la cafetería. Esta zona para caminar, fantástico lugar. La fuente está ahora mismo apagada, pero seguimos. Vamos a bajar por otro lado. Y son de esos parques que, si uno quiere pasear tranquilo, disfrutando de la naturaleza, y no puede ir al campo, no puede ir a otro lugar. Mire, mire qué flores. Mire qué flores, qué bonitas. Se sigues caminando y todos son jardines. Estos son los parques que vale la pena disfrutar. La gente puede estar ahí hablando tranquilita. Y al fondo de este parque, o por la parte de abajo, está el hotel. Hotel precioso. Esto es donde está el pueblo canario. Es decir, que vamos a ir por este lado. El pueblo canario siempre lo recuerdo desde niña, donde venían a bailar folclore. Por supuesto, se llenaba de turistas, de todos los países. Tiene un pequeñito lago con patitos. Aquí un parque infantil. Y vamos a ir por este lado. Aquí está el hotel. Hotel precioso. Muchas fuentes. Escuchen, escuchen. Eso no sé si son hurracas, si son cotorras. Cotorras más bien. Tienen los nidos hechos en las palmeras. Allá arriba, en esa palmera tienen nidos. Porque se ven los agujeros, ¿vale? Pues creo que son cotorras. Hay libélula. Y aquí está lo del pueblo canario. Y aquí está el hotel. Este famoso hotel de toda la vida. Precioso. Rodeado por este jardín maravilloso. Y el pueblo canario, donde no solamente se hacen conciertos. Si no, desde niña yo recuerdo, pues eso, los bailes canarios. Por eso se llama el pueblo canario. Donde tenían artesanía, música y toda clase de cosas. Seguimos acercándonos. Para que ustedes vean qué lugar más maravilloso. Es que solamente estar aquí, respirar a pesar de la mascarilla, respirar este ambiente. Musiquita de fondo. La verdad que, como les digo, pasear por aquí es una delicia. Ahí están todas estas plantas, árboles, césped. Y ahora les voy a enseñar primero el pueblo canario, que ahora está vacío. Pero en su época, esto los domingos era, bueno, hay gente. Pero normalmente aquí se bailaba mucho. Museo de Néstor. Y seguimos caminando para observar. Esto es enorme, sí, es bastante grandito para, ya les digo, para pasear. Estar en un ambiente agradable, tranquilo. Y rodeado de verde, naturaleza. Y tener un parque, pues ahí tenemos el hotel. Un precioso hotel donde aquí han habido artistas de todas las clases. Personas de todas las clases. El hotel Santa Catalina. Ahí está. Y está rodeado por todo este jardín maravilloso. Pues nada. Si algún día quieren pasear en un sitio agradable. Aquí está el parque Dorama. Con el museo de Néstor. El jardín canario, el jardín canario no, el parque canario. Y el hotel Santa Catalina.